La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Por la gracia del bautismo hemos recibido la luz del Señor, por eso nos convertimos en hijos de la luz. Estamos invitados a compartir esta luz con nuestros hermanos. Nadie enciende una vela para taparla con una olla. De cierta manera lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama. Esto para hacernos entender que la gracia que hemos recibido en el bautismo no es para ocultarla, ni los dones que hemos recibido por parte de Dios. Los dones de la alegría, de la paz, de la reconciliación. Los dones para crear cultura del encuentro con nuestros hermanos, para reconciliarnos, para crear y educar la esperanza en nuestra vida y en la vida de quienes comparten con nosotros. Hay una condición interesante e importante también que nos comunica Jesús en este Evangelio. Es que el que tiene se le dará más. Es decir, se le enciende más esa luz, esa gracia, esa alegría, esa esperanza para compartirla con nuestros hermanos. Pero quien la esconde, quien la opaca y quien intenta apagarla, dice el Evangelio, el que no tiene, incluso se le quitará aquello que cree tener. Por ello es importante escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica. Por ello es que es necesario que tomemos conciencia de la gracia que hemos recibido en el bautismo y seamos luz para nuestros hermanos. Necesitamos ser luz en este mundo que pareciera estar opacado por la oscuridad del pecado, pero que necesita del compromiso de cada cristiano, de la luz de cada cristiano para mostrar la luz de Dios. Y tenemos el compromiso como bautizado de ser luz en el Señor, de ser luz para nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.